¿Cómo contrarrestar el frío invernal? La cocinera Antonia Gana nos asegura que con deliciosa comida de temporada. Costillar de cerdo con puré de zapallo, canelón de molleja, un sándwich de salmón o un buen trozo de torta. Todo en dos lugares a los que hay que ir a comer con Gana. El frío sigue presente y nos provoca ganas de comer, ganas de comer rico, ganas de comer como en casa. Nuestro cuerpo anhela esas calorías para seguir con energía del día y con ese gustito en la boca que nos hace recordar lo rico que es almorzar. Soy Antonia Gana, cocinera y hoy les quiero mostrar dos lugares donde podemos encontrar cocina de temporada. Guapo en Pocuro y Café San Juan en Francisco Bilbao. Bueno, Guapo nació en mi mente hace muchísimo tiempo atrás, pero siempre quise que fuera a un lugar chiquitito, bien íntimo. Y el tema del bistró yo lo quise hacer de esta manera porque no quería encasillarme con tener una carta y tener que hacer un formato de comida en específico. Sino que yo quería cocinar cosas que fueran de temporada con los productos que la temporada me ofrezca. Y sin tener que amarrarme alguna carta y sin tener que tener un estilo específico, sino que el estilo de nosotros, digamos. ¡Gracias! 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 Fíjense por favor el color que tiene este puré de zapallo camote. No puede estar más naranjo. ¡Gracias! 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 Como una lámpara que quede tan cremoso, una textura que en la boca prácticamente se deshace. Este costillar lo dejan marinando durante muchas horas con varios ingredientes y aliños y lo cocinan durante muchas horas para que quede así de landito. ¡Gracias! 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 El costillar de cerdo es un plato que yo creo que a los chilenos nos gusta mucho porque es sabroso, es potente y sobre todo cuando se cocina muchas horas queda tan grande que es irasistible para cualquier paladar. Hay que ir a comer con ganas, guapo, porque es un lugar donde la cocina es fresca, honesta y de temporada y con hambre no van a salir, eso se lo hace bien. Voy a probar esta maravillosa torta de naranja. Entré a guapo y se me fueron los ojos a esta torta. ¡Mmm! Lo rica y lo mojadita que está esta torta. ¡Mmm! No se pueden llegar a imaginar. Está perfecto para terminar nuestro almuerzo aquí en Guapo y para comenzar a prepararnos para Café San Juan en Bilbao con Julio Prado. El Café San Juan es un restaurante familiar. Está ubicado en Francisco Bilbao, esquina Julio Prado, en la Comuna Providencia. El Concierto Café San Juan es parte, hace 14 años, 14 o 15 años atrás, como un restaurante familiar. Una comida mediterránea, pero Francia, España, Italia, básicamente, pero con un toque bonaerense. Un restaurante para que vengas en grupo, para que la gente venga y comparta y lo pase un rato genial. ¡Todo el no! ¡Muño! ¡Muño! Compañero, mire, por favor, se le va a hacer agua a la boca con este plato, con este canelón de molleja, así, tal cual, canelón, canelón, canelón de molleja. Esto sí que es canelón relleno, harto relleno, veamos qué tiene este relleno, mollejas, por supuesto, ricota fresca, un poco de acelga, hojas de acelga y tallos de acelga, y tiene nueces también. Todo esto envuelvo en esta masa de crepe, que tiene un poquito de cúrcuma que le da este toque amarillo, salsa pomodoro, queso gratinado y un pan. Miren, por favor, esta maré de viejo. Sino que se ve impresionante, brillante. Todo de canelones de molleja está realmente espectacular, no tengo palabras para describirle lo rico que está. Pero ahora los invito a conocer la barra del Café San Juan, porque me dicen que no nos podemos ir sin probar el famoso verbo. Hay que ir a comer con ganas a Café San Juan. ¿Por qué? Porque aquí te vamos a recibir con un estilo súper libre, con mucha onda, con muy buena onda también, y donde te aseguro que vas a salir con la guarita llena y el corazón contento. Con este tradicional y aromático verbo, les quiero decir que a Guapo y Café San Juan, definitivamente hay que ir a comer con ganas. ¡Gracias!